Hola, soy Lorenzo de atareado.es y este es uno de los vídeos de Cellhosted y en concreto te quiero contar cómo puedes montar tu propio sistema de información, tu propio blog tu propio, en fin, lo que sea que quieras utilizar quiero decir que se trata de una herramienta, se trata de un servicio espectacular que lo que te va a permitir es o bien crearte un sistema de información, crearte documentación o bien, si quieres, pues utilizarlo como si fuera un blog, perfectamente lo puedes utilizar en cualquiera de las dos circunstancias una de las grandes ventajas que te ofrece esta herramienta básicamente es que vas a poder utilizarla o vas a poder editar todas las páginas con Markdown, con este lenguaje de marcado ligero que te va a permitir en muy poco tiempo, pues crear una página web o crear esa documentación haciendo referencia a otros documentos, etc, etc, incluso, en fin insertar imágenes, todo este tipo de cosas que te van a venir fantástico, me refiero en concreto a una herramienta que se llama Kodi MD y esto es básicamente lo que vamos a instalar así que nada, voy a abrirme un Firefox que lo vamos a tener aquí un momento vamos a irnos a la página de Cellhosted he atareado Cellhosted perfecto y vamos a ver vale, primer paso es irnos a mi servidor a mi VPS oh, que feo se ve voy a hacerlo otra vez, hombre SSH CO2 aquí está, ha atareado con Linux y lo primero es un git clone ah pues no HT bueno, HTTPS dos puntos barra barra github github punto com barra tareao barra self self hosted punto git ah, que ya existe vamos a borrarlo rm-rf es el hosted vamos a asegurarnos de que no tenemos nada para que veas que todo está correcto para esto lo que vamos a hacer es docker system prune all vale espérate un segundo docker ps docker ps-a a ver si hay algo por ahí no, pues no hay nada vale otra vez voy a intentar borrarlo todo vale ahora sí que parece que está todo vale pues más o menos ya lo tenemos todo bueno, tenemos todo no tenemos nada realmente he borrado he hecho lo que tenía que haber hecho previamente bueno, ya tenemos aquí el hostig lo vamos a levantar utilizando como proxy inverso caddy cd Nicholas caddy cd caddy vamos a ver las instrucciones que simplemente es docker network create proxy y docker compose app-d y vamos a poner también el docker compose logs-f en un momentito nos va a bajar esto esto es rápido y con esto ya lo tenemos ya tenemos la primera parte preparada vemos que se ha levantado todo bien y ahora vamos a la segunda parte que es levantar Kodi MD misma operación vamos a abrirnos el README vamos a hacer cpsample.nu v a .nv vamos a editar el environment y aquí que tenemos que cambiar como mínimo servidor linux aquí hay otros parámetros que puedes cambiar y modificar como puede ser por ejemplo el usuario de Postgres para la base de datos y este tipo de cosas y luego estas partes de aquí esta parte de aquí que pone cmd allow anonymous cd allow anonymous edits cd allow anonymous allows views cd allow pdf export cdmd allow email register al final este primero lo que te permite es que puedan trabajar anónimos que puedan editar anónimos que anónimos puedan ver en este concreto sí que le he dicho que puedan ver luego que se pueda exportar a pdf aunque te tengo que decir que yo por el momento no he conseguido hacerlo y luego que no se puedan registrar usuarios vía correo electrónico por eso he puesto aquí false aunque me parece a mí que voy a tener que poner por lo menos uno para poderlo crear vale voy a poner aquí primero uno true para que podamos crearlo y que otra cosa ponía aquí ponía algo más ¿no? esto ya lo hemos hecho y hay que crear estos dos directorios vale pues con esto ya lo tendríamos todo docker compose menos f docker compose yaml menos f docker compose cd yaml app menos d ahora nos va a descargar las dos imágenes tanto la imagen de postgre como la imagen de kodi tarda un poquitín pero ya verás que es cuestión de unos minutos y accederemos directamente al servidor que por cierto me lo voy a abrir ya pero me lo voy a abrir en 9 vale esto tarda un poquitito está ya a punto a ver casi 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 ya lo tenemos un poco más bueno estos son 100 megas de todas maneras desde el vps va bastante rápido con lo cual creo que estas partes o sea mostrarte como lo descargo y tal es importante para que veas los problemas que me puedo encontrar vale ya he creado las dos instancias entonces ahora nos vamos a ir y hemos dicho que se llama kodi md servidor linux.es como ya lo tengo aquí preparado y ahora sí que me deja ingresar me deja registrar con lo cual vamos a registrar donde ha tareado y la contraseña y ahora sí que podremos registrar vale pues ya estamos dentro ahora que ya hemos conseguido acceder lo que vamos a hacer es vamos a parar un momento el servidor docker docker compose down y vamos a cambiar para que nadie más se pueda registrar porque de otra manera lo que va a suceder es que cualquiera se puede registrar y puede empezar a editar en nuestro servidor cosa que no nos interesa esto era en .env y era esta última línea y ahora volvemos a levantar ya está levantado ahora si nos vamos al 9 donde teníamos esto vamos a salir un momento salir y vamos a actualizar si ahora le damos a ingresar ya el botón de registrar ya no nos lo pone y solamente tenemos la mi opción y un dos tres cuatro cinco seis siete ocho vale perfecto no me digas que no está vale vale sí que está me he liado yo solo vale pues básicamente es eso ah no invalid email or password ¿qué me estás diciendo? pues sí no me deja entrar pues vaya desastre vamos a recrear y pues no sé la contraseña que le he puesto la verdad vale vale ahora ya me deja otra vez registrar voy a poner bueno ahora sí que me he dejado por lo menos no sé habré cometido algún error y ya he visto lo que hay que hacer básicamente la operación es muy sencilla una vez hayas registrado un usuario lo único que tienes que hacer es cerrar para que no se puedan registrar más usuarios y ya está o bueno registras el equipo que quieras y ya está no hay más y luego a partir de aquí esto es muy sencillo crear una nueva nota y aquí crear una nueva nota ya lo tienes partido en dos entonces tienes aquí una donde puedes empezar título esto es la edición Smartdown título uno este es un ejemplo un ejemplo del fantástico funcionamiento de Kodi MD punto ahora nos deja publicar por ejemplo y aquí ya lo tendríamos esta sería la edición si ahora volvemos aquí aquí ya nos sale nuestro nuestra nota ahora podemos crear otra segunda nota de la misma manera título dos subtítulo 2.1 este es el funcionamiento habitual de esta fantástica herramienta nos permite por supuesto poner enlaces etcétera etcétera qué ventajas tiene esto pues ya has visto podemos hacer lo siguiente publicar pero esto ya lo comenté en un podcast anterior en el que por ejemplo aquí lo que podemos hacer es algo tan sencillo como menú entrantes grabas por ejemplo y ahora le damos a publicar y ya tienes el menú este menú lo puedes utilizar para enseñárselo a cualquiera y es fantástico todo esto lo puedes utilizar tanto como si fuera simplemente un editor de tipo o sea quiero decir lo puedes utilizar para todos tus documentos y los tendrías tal y como has visto aquí ahora tendría dos tengo estos dos documentos y bueno igual que tengo estos dos documentos yo puedo elegir que se editen que se publiquen que en fin todo este tipo de cosas además aquí tienes toda la documentación para el tema de cómo aprender a manejar Kodi cómo funciona Kodi qué opciones tienes tienes también opción de colaborar vía URL es decir ahora verás cómo se carga la ayuda y más cosas aquí tienes todas las características de Kodi MD los modos que tienes tanto para la edición tanto en el escritorio como en tablet la posibilidad de utilizar el modo oscuro el modo claro la opción de subir imágenes a través de IMGURB la opción de compartir notas y incluso no solamente compartirlas sino además poderlas editar te permite guardar notas directamente en Dropbox y además te permite utilizar el portapapeles aparte de esto bueno pues puedes establecer una serie de permisos una serie de permisos como pueden ser permisos de lectura y escritura que esté firmada la lectura o que esté firmada la escritura edición de invitado y edición de invitado de o solo lectura o solo escritura tan sencillo como esto y además que las notas se pueden embeber en cualquier sitio utilizando simplemente este enlace tienes el modo de presentación que esto yo lo he utilizado pero directamente no lo he utilizado a través de Markdown o sea perdón lo he utilizado a través de Markdown directamente pero sin Code IMD y luego bueno pues te permite hacer todo este tipo de cosas además tiene distintos editores o sea distintos tipos de edición puedes editarlo vía sublime o también puedes utilizar las atajos de teclado de Emax o de BIM vamos a ver vamos a hacer una edición esto nos dice que hemos dicho que a ver en el modo edición vale aquí abajo podemos poner BIM y a partir de aquí ya podemos editar tipo BIM el problema de editar tipo BIM es el tema de las del escape que también escapas directamente del navegador pero bueno lo voy a dejar en sublime aquí tienes algunas opciones la longitud algunas cositas interesantes bueno ya has visto que esto es realmente sencillo lo hemos levantado en nada con lo cual tienes aquí un montón de posibilidades para lo que te digo hacer tu propio blog y poco más esto es lo que te quería contar voy a hacer ahora algo que no hago habitualmente que es pararlo todo entonces docker compose down esto lo hago siempre porque al final este servidor única y exclusivamente lo tengo preparado para esto para hacerlo para hacer y para grabar los vídeos y ahora nos vamos a caddy y docker compose down y luego lo que lo siguiente que hago habitualmente es sudo rm menos rf es el hostit y por supuesto docker esto lo has visto antes docker system prune all para conseguir o para dejar esto perfectamente borrado de manera que la próxima vez que entremos pues sea mucho más sencillo y ya está esto es lo que quería mostrarte ya has visto una herramienta fantástica como es esta como es codimd donde puedes guardar todos tus documentos y todos tus archivos y por supuesto te va a permitir servir pues ya lo has visto o bien para crear tu propio blog de una manera relativamente fácil o incluso si quieres si así lo consideras también te va a permitir pues por ejemplo el tema del menú muy fácil así que nada espero que te haya gustado este vídeo y espero que lo disfrutes ya has visto lo fácil que es venga hasta luego lo fácil